Nos vamos a Bolivia con nuestro corresponsal Freddy Morales para que nos amplíe esta información. Saludos Freddy. Freddy, esta campaña en contra del presidente Evo Morales ha sido denunciada incluso a través de instancias internacionales por muy reconocidas figuras latinoamericanas. Hola compañeros, saludos desde La Paz. Efectivamente ha llegado a tal nivel este fenómeno porque en este proceso electoral, en este proceso hacia el referendo del próximo 21 de febrero, es un fenómeno en Bolivia el uso de las redes sociales donde existe absoluta impunidad para decir lo que se quiera, o mejor dicho, para mentir como se quiera. Y eso es lo que está ocurriendo, es un fenómeno que ocurre esta vez en este país, en Bolivia, que ya ha alcanzado al análisis y a la preocupación de intelectuales latinoamericanos. Es el caso del señor Atilio Borón, intelectual argentino, sociólogo y politólogo, quien se ha referido al tema. Veamos. Ha habido una campaña muy fuerte del imperialismo en contra de Evo y se entiende. A ver, Evo echó a la DEA, Evo echó a la CIA, echó a la USAID, echó al embajador norteamericano, frustró los planes de dividir dos Bolivias. El plan era Western Bolivia e Eastern Bolivia, ¿no es cierto? Estaba muy claro. Eastern Bolivia era la Bolivia del Llano, la Media Luna Oriental, lo más rico, Santa Cruz de la Sierra, el petróleo en Tarija, todo lo demás. Y dejar la Bolivia occidental, el altiplano y la pobreza. Eso en el 2008 era un plan muy claro que se frustró. Ahora, Freddy, con todo este escenario, importante actualizar cómo marchan ambas campañas en Bolivia, la del sí y la del no. Las campañas formales van por un buen camino, en un ambiente de absoluta normalidad, se puede decir. Porque si hubiese algún desliz, si se produjese en las campañas oficiales que tienen nombre y apellido de responsables, si se produjese cualquier extremo, pues el Tribunal Supremo Electoral puede actuar, debe actuar, según lo determina la ley, para evitar precisamente esos extremos. ...donde la situación es absolutamente incontrolable a nivel de las redes sociales, donde ya uno, incluso como periodista, cuando ve cierto tipo de información y cierto tipo de mensajes, tiene que pensarlo más de una vez y buscar varias fuentes para reconfirmar... ...porque ya no hay diferencia entre lo que está sucediendo realmente y la red de mentiras que se están tejiendo a través de las redes sociales. De modo que, a nivel formal y a nivel oficial, existe absoluta normalidad en cuanto a la realización de las campañas, tanto por el sí como por el no. Ambas partes se apropian, sobre todo los fines de semana, de calles en las principales ciudades del país y de las principales plazas para realizar el proselitismo respetuoso. En las últimas horas se ha centrado, sin embargo, toda la campaña en contra del presidente Evo Morales y en contra del sí hacia el referendo, en el hecho de que existiría, a través de una relación que tuvo sentimental el presidente Evo Morales con una abogada, existiría algún tráfico de influencias. Esta ha sido la comidilla en las últimas, se podría decir, en los últimos cinco a seis días en el país, incluidos los días feriados del carnaval. Tampoco descansaron las redes sociales en este sentido. El presidente ha salido al paso de esta serie de especulaciones y ha pedido a la Contraloría General de la República del Estado Boliviano que inicie una investigación. La Contraloría hoy ha iniciado esa investigación en tres ministerios, les ha instruido que hagan una revisión de siete contratos con una empresa china, donde una señora con la que el presidente mantuvo una relación sentimental participa como ejecutiva. De modo que la investigación ya empezó a través de la Contraloría de la República en tres ministerios de Estado para revisar un total de siete contratos por aproximadamente 500 millones de dólares en ejecución de obras. Pero además el presidente Evo Morales hoy mismo, tras una reunión con la bancada de su partido, el Movimiento al Socialismo, le solicitó tanto a los legisladores, diputados, senadores, como al presidente del Congreso y vicepresidente del país, el señor Álvaro García Linera, que a nivel legislativo también se dé curso a una solicitud de la oposición de la derecha boliviana para que esta comisión extraordinaria, integrada por oficialistas y opositores, pueda a su vez realizar una investigación aparte por el mismo hecho. Siete contratos con una empresa china, donde participa una señora, una persona, como ejecutiva, que años atrás, el año 2007, entre 2005 y 2007, tuvo una relación sentimental con el presidente Evo Morales. Así va el referendo del próximo 21 en Bolivia. Gracias, Freddy, por entregarnos todos estos detalles.